La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los soldados se repartieron su ropa en cuatro partes iguales Una para cada soldado en cuanto a la túnica de Jesús era sin costura de una sola pieza Y decidieron Tal vez en el lugar donde vives puedes colaborar para que alguna persona no pase frío o pueda ser mejor vestida Pero también debemos ahondar nuestra reflexión en otro tipo de vestiduras Que es necesario poner La vestidura del honor, del respeto, de la protección Siempre tendrás que cubrir la desnudez del prójimo con el manto de la caridad Tu manto, Jesús, era sin costuras Esto demuestra el esmero con que te trataba tu madre Y las personas que te seguían Ahora te encuentras sin vestido Y experimentas la humillación De los que no tienen respeto por la persona Palabras del Papa Francisco Preocuparse por todos, por cada uno, con amor Especialmente por los niños, los ancianos Quienes son más frágiles Y a los que a menudo se quedan en la periferia de nuestro corazón Preocuparse uno del otro en la familia Los cónyuges se guardan recíprocamente Y luego, como padres, cuidan de los hijos Y con el tiempo, también los hijos se convertirán en cuidadores de sus padres Vamos a rezar en esta estación Por la defensa civil Que también sale el encuentro de nosotros Y tantas veces acuden al servicio de nuestra ciudadanía En la catástica que tantas veces hemos experimentado como país Rezamos por ustedes, por sus intenciones Y bendecimos su altar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén